De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast, Voces del Senado. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo con 50.000 especies registradas y cerca de 31 millones de hectáreas protegidas. Todo un potencial para la sostenibilidad ambiental del país y para la generación de conocimiento e investigación científica. María del Rosario Guerra, senadora del Partido Centro Democrático. Y la biodiversidad, como su nombre lo indica, es vida, es vida, porque de ahí tenemos el agua, tenemos la pureza del aire, pero también de ahí tenemos esa riqueza que nos permite poder desarrollar, por ejemplo, las medicinas. De allí la preocupación de senadores desde la Comisión de Ordenamiento Territorial por la protección de estos tesoros naturales y al mismo tiempo sobre la posibilidad del desarrollo investigativo, insiste la senadora Guerra. Revisar el marco normativo y las dificultades que se está viviendo en Colombia para poder hacer uso de manera razonable para investigación y para desarrollo tecnológico de la biodiversidad. Camilo Ramírez, experto de la Universidad de Antioquia. Realmente significa estar en un país megadiverso, es tener la oportunidad, la ventaja competitiva, para investigar eso antes que cualquiera, investigarlo en un volumen y en una intensidad superior a la que podría cualquier otro que no tiene acceso a esa diversidad. Jorge Londoño, del Partido Alianza Verde. Vemos que no hay información, que hay riesgo de invasiones biológicas. Tenemos grandes amenazas en la biodiversidad marina, como lo hemos mirado. Eduardo Pacheco, del Partido Colombia Justa Libres. Un dedico cuidado a la deforestación en el país, a la agricultura expansiva, toda vez que se corre el riesgo entre humanos y las enfermedades espirales en los últimos tiempos. El Gobierno Nacional respondió, la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres. Nuestra visión es de bioeconomía, que trabaja sobre este modelo de complementariedad para hacer más eficientes los recursos y sobre todo para darle esta dimensión que necesita Colombia. La viceministra de Ambiente, María Claudia Ospina. Y tener una propuesta incluyendo el tema de cómo y qué barreras se tienen que remover. Todo este análisis se realizó en el marco de un debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial sobre el uso de la biodiversidad. Podcast Voces del Senado. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado.